Cuatro ciudades ocupan el primer lugar en homicidios en el país. Medellín es una de las que más registra homicidios. Desde el primero de enero hasta la fecha van 57 casos. La disputa entre bandas armadas por el control del microtráfico es una de las principales causas. Informe especial de CMI, emisión del mediodía. Tres jóvenes desaparecidos, asesinados y enterrados en una fosa común de la Comuna 13 de Medellín. Realmente no he pensado de que ellos no van a regresar, yo sé que sí. O sea, sean vivos o muertos, pero que sé que los vamos a tener. Una mujer atacada en su propia casa frente a su mamá. Entonces ahí mismo ese tipo se tiró y buscaba al niño como un loco. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Entonces ellas le decían, ¿cuál niño? Aquí no hay niño. ¿Dónde está el niño? Que lo necesito. Ellas decían, no, el niño no está acá. Entonces contestó uno de ellos, dale también a esa p***. Entonces te vas por p***. Y la bala perdida que acabó con la vida del cantante Legarda. Son solo algunos de los 257 homicidios que estremecieron a la ciudad en lo que va ocurrido de este año. Víctimas inocentes del conflicto armado entre bandas, pero también delincuentes que se matan entre sí por disputas territoriales. Autoridades extremanoperativas. Logramos igualmente la incautación de cinco armas de fuego que suman a las más de 40 armas que llevamos en el presente año, más de 500 capturas. Y pues es una actividad que estamos desarrollando contra estas estructuras criminales. Hay un tema estructural con la Fiscalía General de la Nación para lograr desarticular y bajar el poder bélico que están presentando estos delincuentes que siguen cometiendo homicidios. Las cifras siguen en aumento. Las más recientes víctimas son José Ángel Muñoz, de 52 años, un mecánico asesinado por fleteros. Alex Ramírez, de 34 años, avaleado en la Comuna 13 de Medellín. Y Miller Sánchez, cuyo cuerpo fue dejado al interior de una nevera en una calle del municipio de Bello. Son 240 hombres asesinados y 17 mujeres en 2019, un aumento del 18%, con 40 casos más que el 2018. La pregunta es por qué no lo habían capturado, la pregunta es por qué no los combatían. Y claro, ahora que los hemos combatido, eso genera un desorden en las estructuras. Y aquí lo que hemos venido haciendo es controlar eso. Pese a eso, pese a esa dura lucha que hemos dado en contra de las estructuras criminales, así al día de hoy pueda que existe un aumento frente al año pasado, si uno lo mira en cifra consolidada de gobierno. Hoy tenemos muchas menos muertes de las que se tenían en años y gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque estamos dando esa pelea. En Medellín, la Subsecretaría de Derechos Humanos brinda atención y acompañamiento psicológico a las víctimas por homicidios. También hacen labores con la Fiscalía para esclarecerlos. Son casos que hemos estado en el proceso penal, coayudando a la Fiscalía en la judicialización y en la imputación de los delitos para que se logre justicia, reparación y verdad. Esto es muy importante para que los crímenes no queden impunes. Igualmente se le acompaña a toda la familia, se le brinda protección y acompañamiento psicológico. Las zonas de mayor tensión en Medellín son la Comuna 13, el corregimiento de Altavista, Belén, Rincón y Robledo. También el conflicto que se traslada desde el municipio de Bello. Allí se desencadenan las más sangrientas muertes que sacuden en la ciudad y se despliegan refuerzos de autoridad para evitar que queden en la impunidad.